hola a todos que tal soy thewardian game y una vez más bienvenidos a mi canal aquí estamos de nuevo con ultimate general civil war y vamos a continuar con la siguiente batalla de nuestra campaña confederada nos quedamos tras la batalla de thunder force que la ganamos lo que hemos ganado de dinero no lo hemos vuelto a gastar y aquí tenemos los soldados de reemplazo vamos bien nuestras divisiones están repuestas nuestros cuerpos también y hemos sustituido a generales si nos vamos al barracón veremos que tenemos heridos a 6 y además tenientes generales general de brigada y coroneles los tenientes general me sirven para las divisiones y la verdad es que me han hecho falta aquí porque en el primer cuerpo a ver bueno tenemos la primera división con el teniente general de sygfried que como recordaréis luchó en muchas batallas como general de brigada preston lo he tenido que quitar de una brigada y lo he puesto como comandante de división porque si no los modificadores estos se bajan mucho el comando y la eficiencia y demás no eso hay que tenerlo alto así que luego daniel hill si estaba kemper también estaba isaac ryan este es de brigada bueno como es es una división nueva pues no tiene mucha experiencia en el segundo cuerpo tenemos a braxton bragg bueno este como veis es un este es general de brigada aquí es lo que yo quería ver aquí lo tenemos es un teniente general vale y luego la tercera división que he tenido que poner a este comandante de división como veis no tengo tengo coroneles nada más no tengo tenientes coroneles por aquí abajo no tengo mucho más la academia pues lo único que puedo reclutar por ahora son coroneles también y ya al final de la guerra no creo yo que puedo hacer mucho más así que he tenido que cambiar brigadas por coroneles al estar falto de mandos aunque hay cuatro que se me tendrán que incorporar pronto la cuarta división por un general de brigada y la quinta por un general de brigada también el tercer cuerpo lo tenemos para recordar con long street con mcleod que es un general de brigada también aunque fue en general de división en la campaña de gettysburg aquí lo tenemos también pero como de brigada todavía que no ha ascendido tenemos a john bell hood como otro general como otra división luego tendríamos ayuda dirley y por último a magilton chicos pues vamos a irnos a la siguiente batalla que sería la de laurel hill tendríamos los mismos beneficios que la batalla anterior el ejército bueno que viene aquí lo de la inteligencia es un poco más pequeño y aquí está el informe para la batalla de sound es form estoy seguro de que ya no tengo la capacidad para detener a maim y temo que seré reemplazado ahora cuento con nuestra antigua amistad y sus contactos políticos puede ayudarme a ganar más tiempo y recibir más apoyo militar sin nuevos refuerzos mi trayectoria militar está en juego depende de usted le informo de que 3500 soldados experimentados llegarán por ferrocarril para reforzar sus posiciones no podemos dejar que el enemigo tome la vía antes de que lleguen las tropas los federales han enviado más hombres aún para luchar contra usted general main uno de nuestros socios ha robado un mensaje confidencial que aprobaba a 5200 nuevos reclutas en su zona de operaciones bien pues vamos a la batalla de laurel hill y vamos a ver qué tal nos sale esto bien aquí tendríamos sólo podemos defender bien pues a ver con quién defendemos si tienen 64.000 64.000 solamente puedo meter un cuerpo esto es lo que os decía al hacer la quinta división el cuerpo que metamos sea el que sea ponemos metemos el tercero y contamos con las 30 brigadas máximas que se pueden tener si no lo hubiéramos creado hubiéramos tenido 24 hubiéramos estado en inferioridad como veis va a ser una defensa complicada porque contamos con con 44.000 soldados y metemos el tercer cuerpo el segundo cuerpo de main que ha luchado en la batalla anterior tendríamos 46.000 y si metemos el cuerpo de lee que es el más experimentado que es el que quizá debería tener tengo tres brigadas de artillería caballería el tercero aquí tengo cuatro de artillería 44.000 46 voy a ir al campamento un momento porque voy a mirar la experiencia el segundo lo voy a dejar descansar ahora el tercero como van picket armistead viendo las brigadas wilkos gabin bright bueno barsdale vale ferrero y estas brigadas que son las últimas más débiles primer cuerpo tenemos a griffin henry como veis la calidad de las tropas es muy superior barris bistow seal kershaw bueno girly aquí estamos más regular y la última división igual en general tenemos tres divisiones como veis más buenas que el tercer cuerpo el segundo el segundo ya está casi a la altura de del tercero o sea que por ahí estaría todo más o menos muy parecido podría meter al tercero pero me lo voy a guardar voy a meter al cuerpo de lee venga vamos con con el general lee para defender nuestra zona además tiene algo menos de artillería pero tiene más infantería 22 brigadas de infantería chicos 46.114 contra 63.000 en 75 brigadas que tienen ellos nosotros tenemos 43 ellos tienen 13 divisiones y nosotros 6 empezamos parece que la ofensiva federal ha dado comienzo su artillería está intentando ablandar nuestras trincheras y se espera que su infantería llegue en cualquier momento los hombres del general anderson están atrincherados en sólidas posiciones fortificadas pero los superan en número no podemos permitir que el enemigo atraviese dichas líneas defensivas más tropas del centro y flanco derecho vienen de camino y estarán en breve bajo tu control bueno pues vamos a ver qué tenemos aquí este es el objetivo batería de cable qué pasa no puedo seleccionar las tropas ah no puedo verlas vale fallo mío bueno cómo tenemos esto aquí tenemos un objetivo que con el 15 de Carolina del Sur el octavo de Carolina del Sur y aquí tenemos el séptimo tenemos la artillería tenemos tres artillería y estas unidades por aquí tenemos bueno pues anderson está más o menos bien desplegado así que vamos a traer brigada de Harris brigada de Cleburne y brigada de Seale artillería para la posición de abajo sí porque no tenemos artillería ahí ¿no? vamos a meterla por aquí y brigadas pues traemos a Griffin a Henry a Hill a Bartow tenemos una, dos, tres, cuatro brigadas y aquí tengo tres vale Lee los suministros aquí tenemos un vagón aquí no tengo ninguno así que lo metemos ahí y la caballería de Zealer chicos vamos allá metemos aquí las brigadas vale vale aquí podíamos meter algo más pero bueno vamos a traer a Lee aquí vamos a traer nuestra caballería y vamos a traer a las brigadas de Henry Griffin Bartow el vagón de suministros como no la brigada de Hill ya estaba de camino ¿cuál me queda? esta de aquí la artillería de Cable la artillería de Cable a ver dónde la vamos a traer aquí pues chicos la suerte está echada vamos a ver qué tal lo hacemos aquí estamos viendo a unidades enemigas voy a meter aquí la caballería para visualizar un poquito va a ser que no quito la caballería tenemos que sujetar Laurel Hill y... 2 horas 24 aquí necesito poner... vale, una brigada vamos a poner la brigada de Henry aquí que crucen directamente por aquí y esta que haga el camino más pequeño por el río eso es que artillería tenemos aquí 10 parros Napoleones vale vale pues vamos a meter los suministros más cerca la brigada de Harris la vamos a poner por aquí la brigada de Clebur la metemos aquí la de Seale es que vaya entrando no? ah... vamos a quitar ahí tenemos tiradores esto puede ser un problema de suministros esta unidad aquí arriba vamos a meter la brigada de Harris aquí vamos chicos a paso ligero y la de Clebur me la traigo aquí vamos a meterla aquí dentro vamos, hay que darle paso ligero, no? vamos, vamos por la artillería ni posibilidad de correr bueno, esos tiradores los rechazamos y como veis tenemos que traer a la brigada de Harris mira, ha muerto un coronel de la unión puedo desmontar la artillería o sea, la caballería y llevármela aquí a esta zona a ver si podemos a trincherarlos aquí qué vicio es este juego, verdad? sé que no tienen los vídeos después muchas visualizaciones porque es un juego que ya tiene bastante tiempo aparte que que en mi canal tampoco está muy muy lleno de suscriptores y también eso hace que se visualice menos pero es un juego chulísimo faltan juegos así de de la guerra civil americana hay muchos juegos de este tipo que están muy bien pero hacía muchos años desde aquellos por turnos de las campañas de Gettiburg de Antietam, Silo, etc. y después de los Inmeyer teníamos el Antietam y el Gettysburg que no han vuelto a salir ningún juego parecido ahí ya era hora de hecho había muchos más cuando cuando yo era todavía bastante más joven y teníamos el Civil War 2 que era por turnos pero recreaba también recreaba también toda la guerra civil entera tanto con los federales como con la confederación venga, que se van acercando chicos hay que meteros ahí venga, paso ligero vale, ya tenemos a a la caballería aquí puesta como veis no estoy para atacar ni nada no es que tenga yo las baterías están aquí pero bueno, caballería Yankee ¿por dónde? podría meter la caballería por aquí y atacar por la retaguardia pero con brigadas de infantería cerca es mejor no hacerlo así que esperaremos si vienen refuerzos de caballería estamos en mucha inferioridad tenemos 19 llegamos a 20.000 soldados mientras ellos tienen 38.000 además tienen 140 cañones y nosotros 54 que se ve que ya hemos perdido 2 vale se va acercando miles venga, tenemos que llegar nosotros antes vale, vale, estamos cogiendo las posiciones bien pero hay que intentar evitar que me flanqueen bien, al parapeto venga, vamos son barriles, ¿no? si, si os fijáis son barriles vamos a ver la parte norte los parapetos nos dan muy buena cobertura tenemos un 100 aquí con Henry igual y ahora ya estamos disparándole a Maisa los parapetos nos dan muy buena cobertura a Miles ahí al antojo muy bien tenemos una brigada de refuerzo aquí la de Hill y la de Griffin por aquí detrás lo cual pinta bien aquí en la parte norte voy a meter al general Lee que me están abriendo fuego encima tenemos a la brigada de Kiliborn en apoyo y a la brigada de Seale también bueno, por ahora vamos bien y tenemos aquí el segundo de Carolina del Sur con la caballería de Ziegler bueno, ahí tenemos a Lee y vamos a intentar abrir fuego por la artillería de Kabel sobre la artillería enemiga sobre la de Drow vale, he movido a Seal y no era lo que tenía que mover era el vagón mucha artillería hay aquí chicos bueno, fijaros los pepinazos que suerte esta gente aquí me está disparando un montonazo de gente brigada de Aires vamos a abrir fuego sobre sobre ellos aquí tenía vagón si, está aquí pero no llega arriba así que voy a meterlo por aquí aquí hay una pequeña abertura trae las tropas de Kiliborn por aquí por ahora vamos muy bien fijaros que la de Henry ha hecho ya 426 bajas y solo ha perdido a 36 estas unidades también van muy bien las unidades de Carolina del Sur y Bartow ha sufrido 29 bajas de la artillería me haría falta poder dispararle a Baxter no sé si llego aquí brigada de Bristow vamos a ver podemos flanquearlos un poco otro coronel un teniente coronel de la unión herido hemos bajado nuestra cobertura pero quizá lleguemos aquí a ver si subimos ahí, ahí, ahí flanqueados muy bien y huyen una brigada menos muy bien ahí arriba ya no llegamos vamos a ver si lanzamos otra salva pero creo que no sí no, pues a la brigada de aires no le estamos haciendo gran cosa con nuestra artillería no sé si disparar contra la de él o la de Martin estoy tentado de ir a por ella vamos a montarla Peter Lee muerto un coronel enemigo vale ahora montamos y hay que intentar tener cuidado y nos venimos por el borde del mapa vamos a ver qué tal vamos al galope vamos al galope vamos a paso normal vamos a paso normal bueno como veis tiene unas posiciones que vaya pero bueno pero bueno vamos aguantando vamos aguantando muy bien su artillería ha hecho efecto o sea mi artillería contra la suya pero continuamos aquí ahora mierda estamos siendo flanqueados vamos a pasar de largo venga al galope ya no me disparan más hemos perdido 26 esperemos que aquí no tengan nada porque como tengan algo aquí la hemos cagado mierda vámonos no mierda está huyendo dónde vais no os vayáis del mapa ni se os ocurra me parece que vienen a perseguirme me parece que vienen a perseguirme contra esa batería y aquí viene artillería mierda que hay otra unidad están por todas partes no puedo cargar tampoco aquí y aquí tampoco porque se darían la vuelta qué putada qué putada de gente qué putada de gente ya he perdido 48 tonto a ver si hay algún hueco por alguna parte estas artillerías que por aquí mira mira aquí hay baterías a la carga ahí vagones de suministros artillerías que se van lo malo es no poder hacer una carga tras otra eso es lo malo pero a esta la vamos a fundir la brigada de bristow se está portando muy bien bien ahora esta unidad si la capturamos tendríamos que intentar sacarla del mapa porque esta no la voy a poder traer a mi zona como suelo hacer en las batallas cualquiera la pasa por algún sitio bueno como veis está desplegando la artillería y ahora está virando para abrir fuego se acercan más refuerzos bien vale pongo nervioso y todo vamos a traer más artillería aquí son lapoleones perfecto más cositas esa es la de carling esa es la de carling la de higgs otra artillería aquí aquí que tiene vale diez parros tres brigadas que las vamos a traer aquí y tres brigadas que las voy a llevar al norte ah no hace falta perfecto pues me las traigo todas para acá ahí aquí mejor estas tres y estas tres aquí viene todo mi cuerpo del general lee perfecto y ahora vamos a traer a la brigada de voregar la de kershoff y la de mccord ahí vamos a traer la de shimmer y la de ramson y la de ziggler también todas aquí protegidas artillería perfecto aquí ¿dónde está mi caballería? aquí vienen a por mi caballería vale vale la caballería de le pie a ver que puedo hacer con ella voy a traerla por aquí Vamos a ver si podemos fastidiar alguna artillería más En cuanto podamos Bueno, aquí como veis han decidido atacar Pero los estamos flanqueando Vamos a meter esta unida aquí A paso ligero La de Boregar Vale, aquí no tiene artillería Así que me traigo a Kershav aquí Y a Makor aquí dentro Ya podemos cargar otra vez, vamos a ver si encontraremos algo más contra lo que atacar Mira, aquí hay artillería, vamos a por ella Ah, mierda Me han pillado por el flanco Y me van a rechazar Vámonos 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 Bueno, qué vamos a hacer Por aquí lo que pasa es que si consigo huir me van a Me van a enfilar Vamos a meter a Boregar ahí detrás Por si vienen esas brigadas Aunque estamos aguantando muy bien ahí Por ahora los contenemos Una hora once minutos Uff, aquí necesitamos el vagón Bueno, artillería de Calvel No veas las bajas que está haciendo Vamos al vagón Que se parece mucho a este que está aquí Que no es ninguno ¿Quién carga? La caballería, ¿no? La caballería de Caster Vale Con estas brigadas debería de poder repelerlos Sin problema Adelante Vamos Me haría falta un vagón Para la zona de ahí arriba Pero como veis Aquí vamos a tener problemas Ya estamos El suministro Hay que subirlo ya a la siguiente batalla Que ya lo tenía pensado Suministro de munición por hombre Y por unidad Vale Ya ha llegado Boregar a las posiciones Bien Y atacando la brigada de Frank Si se acercan un poco más Estarán a tiro también de Kershaw Muy bien Pues por aquí Ahora tenemos que meter entonces A la de McCorp Anderson Me lo voy a traer para acá Y ya está llegando la artillería de Sinclair Ya tenemos a esta A esta Y Sinclair llega aquí Vale Pues vamos bien Al menos por el norte Vamos estupendos Por ahora Y aquí viene otra vez La caballería Vámonos Lo vamos a tener muy difícil Porque tenemos que pasar por ahí Vamos Vamos, vamos, vamos Aquí pegaditos al borde ¿Quién carga? ¿Esta unidad de caballería o no? Casi me van a encerrar ahí Conseguiré escapar No lo sé Sí, yo creo que sí Jodido, pero escaparé Esta está huyendo Vale Vale Vamos a acercar un poquito Asil aquí El vagón Fijaros cómo va gastando El vagón Menos mal que quedan 56 minutos Real flank Huye, menos mal que huye Hacia la posición que tiene que huir Y Borgar Espero que le pueda cubrir la retirada Ahora está cruzando el río Ahí muy despacio Esperemos que esta gente No les cace Ahora también ellos Van a ir despacio por el río Vale No veas lo que tienen aquí Concentrado Madre mía Vamos a meter aquí a Griffin He conseguido echarme Las tropas de ahí Vamos a traer a Irly Metemos aquí a Mason A Moore A Bloom A Garnet Y a Seal Todos ahí Vale Y llega nuestra artillería también Bien Y Griffin se ha conseguido acoplar Bueno pues hemos perdido 287 287 soldados De la caballería de Ziegler Pero mira Hemos hecho 316 bajas Casi todo de la artillería Bueno ahí vamos bien Aquí también Acercamos a Shimmer A Ramson Y esta vez Les la dejo aquí Bueno Pues ahí estamos Ellos tienen 49 minutos Para hacerse con mis objetivos Y por ahora No los veo yo muy capaces Lo que voy a hacer Es retirar A estas unidades Y meter las brigadas Lo mismo que esta aquí Ya Henry Vamos a retirar esta Y vamos a meter a Moore Venga adelante Adelante Paso ligero Hay que coger esa posición Vamos a meter aquí la otra Vale Vale Y ahora que tenemos brigadas aquí Pues vamos a sustituir ¿No? Vamos a meter a Shimmer Adelante Paso ligero Seal Y Ramson Está bloqueado Vale Bien 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 Pues vamos a ir sustituyendo ¿No? Quizá tengo la artillería Ahí muy cerca Vale Vamos a quitar esta unidad Y vamos a ir sustituyendo Ya Borga está abriendo fuego Vale Quitamos esta Y metemos a Clivor Aquí Retiramos al quinto De Carolina del Sur Y metemos a Shimmer Adelante Y ahora tenemos Muchas más tropas En los muros O en los barriles Vamos a retirar este Y vamos a meter a Ramson Esperemos que Ramson Llegue A donde está el objetivo Vamos a meter aquí Esta unidad El séptimo de Carolina del Sur El rango deriva bien Y bien Y gracias a Borga Fijaros que ha hecho ya 326 bajas Estamos expulsando al enemigo Bien Nuestra caballería de Lepien Que estaba aquí abajo No creo que pueda hacer nada Mira Otro general de brigada Henry ha muerto De la unión Por aquí no puedo hacer mucho Como veis No puedo entrar por ninguna parte Tiene muchas tropas Tiene la misma en el mapa 52.000 soldados Con 208 cañones Y nosotros tenemos 36.000 Y me siento seguro Por ahora vamos bien Tenía que haber metido todo esto aquí Si hubiera metido estas brigadas aquí Quizá hubiera vencido Y hubiera entrado para la retaguardia Aunque yo Se lo hubiera intentado impedir Con dos o tres brigadas Pero vamos Caso es que tiene tropas Para lanzar un buen ataque Vamos a ver si Murto de avión 8 Ni una sola baja No puedo acercarme A atacar ni por el flanco Ni nada Porque fijaros La cantidad de artillería que tienen Vamos a ver Vamos a seleccionar los cañones De aquí arriba Aquí tenemos uno Aquí tenemos Kabel Aquí tenemos a Sinclair Este es el primer grupo Intentamos disparar ahí Vale Vamos a buscar el segundo grupo De artillería Que va a ser este Con este Y creo que hay otro más Y este Este es el grupo 2 Ahí está Y el grupo 2 Va a abrir fuego Sobre Su artillería aquí Ahí 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 Hay que silenciar Esa artillería Lo mejor que sepamos Venga Aguantad chicos Que la guerra Es nuestra No solo la batalla La guerra Ya es nuestra Vuelven a intentarlo Por aquí 26 minutos Muy bien Muy bien Para la siguiente batalla Revisaré el armamento A ver si puedo cambiar O dotar Algunas unidades Con mejores armas Ya lo hice Cuando creé La quinta división De cada cuerpo Pero He dejado una batalla En medio sin mirarlo Y a la siguiente Le echo un ojo Y por ahora Chicos Vamos muy bien Aquí Bueno Griffin Muchas bajas Está sufriendo Griffin Menos mal Que tenemos La brigada De Irly Aquí Para apoyar Tenemos varias Desde luego No sé si Me vendría bien Salir de aquí Pero es que No voy a llegar A ninguna tropa Así que And Irly Herido Bueno Es un coronel Bueno Es un coronel Bueno Es un coronel vale, tenemos muchas brigadas aquí, me voy a llevar a la de Bloom aquí arriba porque todavía tengo dos de reserva aquí, estamos bien, aquí tengo también la de heal así que vamos bien, vamos bien subiendo las bajas con Borgar, y aquí empezamos a tener poca munición cuando nos quedemos con baja munición, si sigue la batalla, meteré a Kershav y lo sustituyo vale, artillería por aquí, la brigada de Katerer que se va me están jodiendo mucho la artillería, como veis me están jodiendo muchísimo la artillería 13 minutos Kabel, aquí Carlin aquí y Higgs aquí como está mi vagón vale, tiene, tiene todavía 10 minutos, vamos a ver como va esto 48.000, 34.000 por mi los cañones me los están fulminando y me he herido pues ya es mala suerte la brigada ha tenido solo 64 bajas y una de ellas ha sido el coronel ya ha sido mala suerte bien, un coronel de la unión herido también bien, su artillería esta la estamos rechazando un poquito más y nos vamos a otra brigada de Denison que se va vamos muy bien, 4 minutos ahora vamos a ver que pasa cuando terminen esos 4 minutos de reloj si continúa la batalla o acaba bueno la brigada de briefing está jodida vámonos vamos a meter aquí a a la de Bloom adelante que solo ha sufrido bajas desde que ha llegado al campo de batalla vale ya estamos cogiendo el sitio 0 minutos vamos a ver que pasa ataca si es práctico vaya general, nuestros hombres están luchando con valentía para frenar el ataque federal en el flanco izquierdo pero no es suficiente los federales cuentan con muchos más recursos y seguirán atacando es obvio estamos viendo tenemos que contraatacar la línea atrincherada federal vaya hombre esto no me gusta y ocupar la sede de la unión en Alshop Fields si lo logramos los yankees se verán obligados a retirar todo su ejército de Spotsylvania 4 horas nos quedan aquí nuestros últimos refuerzos están aquí vamos a ver que llega bueno pues estas brigadas las vamos a mandar aquí y batería de Egan aquí caballería de Pratt con la caballería de Ziegler ahí arriba pues vamos a empezar el ataque ahí en principio nos podríamos seguir desgastando con la con la artillería pero acercarnos aquí va a ser jodido al menos lo tenemos al descubierto pero joder va a ser muy jodido esto bueno vamos a ver que tal nos sale el experimento el objetivo está aquí desde luego en la parte superior del mapa tenemos el cuerpo entero de Liyaki y en cuanto a tropas pues fijaros que es difícil porque ellos nosotros nos llegamos a los 40.000 soldados y ellos tienen 47.000 siguen teniendo más artillería que nosotros y nosotros somos los que tenemos que atacar ahora o sea que regular y ya sabéis que esto si no lo capturamos es un empate en principio tendríamos dos objetivos de tres yo diría que sería un empate también podemos estar hasta las 3 horas más o menos o 2 horas 50 o así machacándolos haciéndoles bajas como veis y luego lanzar el ataque que también es una posibilidad el pago de suministros va muy bien atacarles por aquí desde luego es jodido porque fijaros tiene la brigada 1700 1400 casi 1500 toda la artillería 1700 aquí pero quizá aquí es más fácil porque tiene pues como veis artillería 1700 pero tiene estas fortificaciones aquí y aquí también que eso no se ve muchas brigadas aquí tiene muchos soldados es que esa es la cosa que tiene un montón de soldados esto lo vamos a meter en el grupo 1 grupo 1 con esta artillería con esta artillería y con esta artillería bueno vamos a ver por donde empezamos el ataque necesito a las tres brigadas que vienen por aquí la de Smith la de Sinclair la de Duos vamos a empalmar con Kershaw que lo vamos a sacar ya de aquí Smith adelante Sinclair pasa que no quiero meterlo por el río y vamos con Duos tenemos a Harris y a Markor tenemos más brigadas por aquí que por abajo para intentarlo vamos a ver y también podemos intentarlo con el segundo de Carolina del Sur que mira son 1021 hombres que tampoco es moco de pavo venga sacamos a Borgar ya de aquí y sacamos al segundo de Carolina vamos a avanzar con Kershaw los vamos a ir uniendo más o menos Sinclair por aquí y Duos y voy a dejar a Harris en reserva y a McCord que tengo dos brigadas más mientras pues como veis les estamos dando para el pelo ahí y aquí estoy sufriendo los disparos de la artillería pero totalmente voy a meter a a Harris todo aquí para protegerle un poquillo de de los disparos de la artillería vamos a ver mi grupo 2 de artillería está disparando aquí moviendo ese objetivo a ver si podemos acallar algunos de sus cañones porque vaya tela chicos mira fijaros aquí tiene muchos regimientos vamos a alinear con este vamos a sumar a Kershaw aquí Smith lo ponemos aquí vamos allá estamos bastante lejos ahora que estoy viendo que como no empecemos el ataque ya luego me va a faltar tiempo vamos allá adelante adelante y adelante con Smith bueno fijaros que no paramos de hacerle bajas y miramos los números aquí bueno ahora estamos perdiendo más rápidamente nosotros que ellos aunque la diferencia es de unos 6.000 soldados por debajo nosotros vamos con Kershaw y tú porque te vas aquí si tenías sitio venga vamos al ataque a ver que tal nos sale vamos a poner a Harris aquí detrás y vamos a acercar a McCord y Klybur lo puedo sacar de las trincheras y dejar a uno de estos de Carolina ahí en la trinchera venga vamos ya se nos va el tiempo muy bien haciéndolo retroceder adelante adelante vamos vamos quien carga esta caballería oye pues ha llegado va a llegar la carga ¿no? ¡Buah! pero destrozando la caballería ha llegado crucemos el río vamos con Smith vamos con Sinclair vamos con Duas vamos con Harris y vamos con Klybur vamos con McCord y vamos a meter aquí al de Carolina del Sur bien la caballería se retira chicos pues voy a hacer una pequeña pausa para descansar nada dos minutos y vuelvo con vosotros vamos a la pausa bueno pasada la pausita vamos a continuar esta batalla bien pues aquí vamos y debería haber hecho un salvado por si acaso en Laurel Hill vale bien pues tres horas veintiocho de tiempo de juego y estos ¿estos quienes son que se van? algo me ha roto aquí esta gente vale su artillería bien 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 por aquí es que no tiene apenas artillería ¿no? aquí vamos a disparar ahí vale chicos pues adelante con Borgar aquí tiene 511 hombres ahí metidos vamos con Kirchhoff con Smith Sinclair adelante Dubois Harris McCorde justo detrás vamos con Clivor arriba adelante 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 tiene pocas tropas aquí solo tiene una brigada grande con 1379 a paso ligero con todas vamos con Dubois bueno que bien que bien que bien que bien vamos con Harris como veis Clivor se se recoloca McCord están en apoyo bueno y ahora que él se ha empezado a recibir bajas pero fijaros lo que está haciendo que está masacrando a la brigada de Schweitzer vamos con el segundo de Carolina del Sur vamos con nuestra caballería un poco más cerca muy bien bueno fijaros como están cayendo las tropas aquí y creo que debería traer mi vagón de suministros aquí para para apoyar un poco porque la artillería está más o menos bien voy a sacar de los muros la brigada de SEAL bueno de los parapetos nos entendemos ¿no? adelante con la brigada de Clivor Dubois vale avanzamos con Smith con Sinclair vamos bien pero estamos lejos Harris venga con McCore y ahora vamos a ver si podemos sacar venga la de SEAL a paso ligero fuera de aquí por aquí por aquí estamos aguantando ¿dónde está la brigada de Moore? vale bueno sufriendo como veis las bajas de la artillería aquí sí que no voy a atacar porque tiene unas brigadas muy poderosas pero en esta parte sí saco la brigada de Shimmer y meto esta aquí adelante estoy dejando muy pocas tropas aquí muy pocas pero bueno tengo la de Ramson adelante vamos con Borgar adelante el segundo de Carolina del Sur fijaros lleva ya 900 bajas la brigada de Kershaw va muy bien necesitamos el vagón aquí porque en cualquier momento nos puede ir suministro de munición un poco abajo así que vamos a traer aquí al vagón y vamos a traer a Lee fuera para que apoye un poco ¿no? brigada de Seale adelante Libor Gordon Gordon Harry es herido vale otro más teniente general casi nada aquí ya me están pidiendo munición por eso vamos con el vagón aquí arriba y vamos a sus posiciones Roberson está herido bueno ahora su artillería es la que estamos dándole esto no me gusta vamos a sacar la brigada de Ziegler y voy a sacar a la de Ramson no sé si es buena idea pero bueno aquí metemos a este y dejamos las unidades iniciales ahí vale Granson a paso ligero y Ziegler vamos a ver cómo vamos ahora 39 y 36 está cortando la diferencia como veis este ataque que estamos haciendo en el norte está haciendo mucho daño vamos con Cliburn Seal Buah Shimmer me lo están están dando bien vamos con Ziegler vamos a abrir fuego aquí bueno una cosa bastante feía avanzamos un poco más vale estamos el vagón está casi vacío el vagón está casi vacío vamos a subirlo un poco más para borgar un teniente coronel de la unión herido vale Ramson y Ziegler vamos a meter aquí alguna unidad más vamos a meter la brigada de Bristow de Bristow pasa que su artillería es brutal 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 chicos menos mal que hemos iniciado el ataque 2 horas 51 está pasando el tiempo más rápido no puede pasar vamos a traer a Lee Kershaw lo traemos a los muros igual que Sinclair McAndles ha muerto estamos lejos todavía Jeff Gordon con herido unidad que huye saltemos los muros o los barriles o los barriles de muros vamos allá venga vamos Smith Harris Duos adelante McCord también Cliburn aquí bueno cobertura de Cliburn es regular nada más Shimmer Ransom tenemos que intentar aguantar ahí un poco ellos tienen mucha mejor cobertura que nosotros estamos con Ransom y con Shimmer vamos 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 con Kershaw con el y con estos batallones venga 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 muy bien aquí vamos vamos a meter a Irly y a esta unidad también Ligada de Hill no quiero llevarme más tropas por si me atacan aquí segunda brigada se ha rendido pero lo han vuelto a a recuperar esos dos vagones de suministro sabéis para quién van a ser ¿no? y para eso estoy acercando mi caballería oh Shimmer me estáis haciendo polvo vamos aquí vamos con Irly no sé si ha sido muy buena idea sacar estas tropas de aquí pero bueno venga adelante adelante sin parar 2 horas 36 estamos cerca no estamos lejos Kirchhoff continuamos adelante ya tiene mil bajas vamos con Harris Sinclair Smith Buster ha muerto vamos con McCore otra brigada que expulsamos vamos con Seal y Shimmer y Shimmer me lo van a echar es normal está sufriendo aquí disparos de la artillería sobre todo y aquí me está disparando la Seal Teniente 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 Coronel Tracy Eton está herido Tillerson Tom Preston de división mierda herido la brigada de Irly también se ha ido atrás y Shimmer me lo expulsan adelante con la brigada de Kirchhoff vamos con Sinclair y Harris McCore adelante Smith también mira aquí casi hay tres mil hombres en esas dos brigadas están bastante enteras vagón de suministros bueno cargando aquí Clebur reorientamos Smith también vale nos ponemos en fuga continuamos con Borgar para terminar con esos retales que quedan de las brigadas vamos con Harris venga con Sinclair y con McCore vamos a sumarlo ya por aquí muy bien sin parar saltemos vamos allá bien 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 nos acercamos ya al objetivo y ahora tendremos que conservarlo dos horas veinticuatro muy bien y McCore y McCore viene ya dispuesto junto con Smith para tomar esa posición Dubas también Cribur más adelante vamos un poco más adelante con Lee nuestro vagón de suministros vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Venga con Smith! Aquí están estableciendo una pequeña línea de defensa, pero me han echado a Griffin de aquí. Ahora voy a avanzar de nuevo con Shimmer. Voy a sacar a mi artillería aquí, y aquí también. Vale. Adelante, adelante, Borgar, adelante. ¡Vamos! Vamos a por los vagones, que vamos a necesitar esos vagones ahí. Bajo este, que ya está medio fundido. Acercamos al I. Vale, ya hemos tomado ya la posición. Ahora queda defenderla. Aquí, vamos con Sinclair. Con Harris. Ahí, y a la carga. No voy a cargar todavía con la otra, vaya a ser que mandemos los dos al mismo vagón. Que muchas veces me han hecho alguna pirula rara. No quiero sorpresas. Vamos a meter a la brigada de Climor aquí, la de Si la metemos ya dentro de los árboles, para que esté más segura. A Shimmer, le vamos acercando. Ramson. No sé si acercar a Ramson ya. Creo que no me merece la pena. Vale. Mira, se han rendido los dos. Con una sola carga. Mira, pues perfecto. Porque me los voy a traer aquí, los dos vagones. Y ahora con la caballería de Pratt, voy a por el vagón que queda. Genial. Me bajo la de Ziegler. Ahora tenemos superioridad. Fijaros que ya le quedan 25.000 y a mi 32. Bueno. Ese ataque ha sido formidable, como habéis podido ver. No tengo ni idea con quién están intentando cargar, la verdad. Me expulsa la Ramson. Suministros, rendidos. Vale. Tres vagones, nada menos. Me quedan dos horas. Si bajo, puedo capturar al ejército al completo. Y hacerles bastante polvo. Que sé que no es el objetivo. Ya lo sé. Pero, joder, qué ganas. Qué ganas. Vamos de nuevo con Ransom al bosque. La moral de mis brigadas es súper alta, como podéis ver. Es que... Ah, a la mierda. Pasando. Ataco. Si no fuera por artillería, lo dejaba pasar. Pero... Pero no. Es que no. La artillería está haciendo mucho daño y... Paso. Así que, aunque sufra algunas bajas más, no voy a dejar que la artillería me termine de machacarla. Tiene... Tiene mucha aquí metida. Y hay que eliminarla. Esperando la suya. Una hora cincuenta y siete, vamos abajo, venga, vamos. Los cargan, parece que aquí, bueno, que lo hagan, me parece bien. Vale, aquí hay una artillería, que vamos a ir a por ella, adelante con Sinclair. A ver, aquí, a ver si es ahí, ahí. Bueno, estos vuelven por bienvenido, así que. Vamos a traer a la caballería de Lepin aquí. Vale. 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 General de brigada, herido de la unión. Gershaw adelante, caballería abajo, vagones. Esta artillería de aquí no hace nada. Vamos a traer aquí. Vale. Vale. Bien, los estamos pillando por el flanco, por la retaguardia. Vale. 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 caballería ya. Estos están de espaldas. Vamos a ver si voy a meterla por aquí. Voy a bajar caballería. Vamos a intentar acabar con su caballería. Parece que traen otra brigada más aquí. La de Smith. Otro general de brigada de la unión herido. Cargamos. Cargamos. Y cargamos. A ver si conseguimos capturarlos, vencerlos o lo que sea. Bueno, mientras mi caballería carga, bajo con mis tropas. Otra unidad que huye, que es la de Crocker. Muchas brigadas todavía por aquí, numerosas, como para sacar lo poquito que tengo. Porque solo podría sacar... Bueno, fijaros que la de Henry está machacada. Solo podría sacar a Garnet, a S.I.L. y a Moore. Tres brigadas. Nada, no me interesa. Esas se quedan ahí. Y aquí lo que voy a hacer es intentar barrer hasta que me cargue la artillería. Pero hay mucha artillería. Espero que esto le haga daño a la unión para la siguiente batalla. Pero vamos, el ataque ha ido de fábula. Vale, como veis, su caballería ha desaparecido. ¿Dónde está la otra unidad? Aquí. Vamos a ir a por esa caballería de Greg. Pues vagones no tiene. Ah, no, sí tiene. Esto sí hace alimentar un poco a sus tropas. Vale, otra unidad que huye. Es que somos una auténtica apisonadora. Vamos barriendo del mapa todo lo que se nos va poniendo por delante. Lo estamos barriendo como una puerta. Hemos hecho así. Y cerrando la puerta ahora. Con todo lo que hay dentro. Vale, más unidades que se les van. Ya cuentan con 16.000, nosotros con 30.000. Fijaros el vuelco que le hemos dado a la batalla. Halcon se ha rendido. Y lo han vuelto a recuperar. Vaya, hombre. En la artillería. Vamos a traer a nuestro vagón. Vamos a bajar a los demás vagones. Capturados. Y ya la artillería la dejamos ahí. Vamos a traer a Ziegler. A Griffin. A Bristol. Yo sé que están muy machacados, pero... Pero los voy a traer. Bueno, todo el ejército se le va. Fijaros... Están siendo arrollados por el flanco. Y se les va, chicos. Se les va el ejército entero. Ahora solo me queda... Otro teniente coronel herido. Ir presionando también por esta zona. Que aunque sean pocos soldados... Pero el daño lo hacen. Vamos a meter a Bloom. Y voy a meter a esta brigada aquí mismo. Aquí. Vamos a por este vagón. Luministro se ha rendido. Genial. Ahora lo traemos arriba. Aunque está vacío. Pero bueno. Da igual. Aquí pedimos munición. Vagón. A esta parte. ¿El vagón tiene? No. El vagón está vacío. Así que el vagón lo podemos dejar aquí arriba. Este sí tiene. Este para acá. Este aquí más en medio. Y este para este flanco. Chicos, los tenemos. Es que los tenemos. Los tenemos. Fijaros que se les va todo el ejército. Vamos con Sinclair. Macor. Duvás. Con muchas tropas. Las que tenemos aquí. Kilibor. Christo. Ziegler. Con Irly. Bueno, como veis. El ejército se les va. Entero. Ercha. ¿Cuánto lleva ya? 1500 y pico bajas. Buah. Toda artillería a la suya. Bueno, vamos a ver lo que me cuesta reponer esto. Porque no dan tanto dinero como las baterías grandes. Y me puede costar. Tendré que tirar de reclutas novatos. Que eso sí, tengo un montón. Fijaros estos. Los de Storm. A verlo. Vamos a ver a dónde llegan. No, creo que lleguen muy lejos. Capturados. Vámonos. Los podré llevar. Van a intentar recuperarlos. Y yo voy a intentar que no sea así. Bien, los hemos retrocedido. Y Stone es mío ya. Lo mismo querían rendirse. Y lo han hecho de esa forma. Vale, ahora es cuando voy a sacar estas brigadas. La de Garnet. Y la de Seale. La de Moore. Y la de Heale. Vamos a traer el vagón aquí. Adelante. Bueno, carga Fischer ahí. No creo que llegue muy lejos, la verdad. Estamos disparando desde todos los ángulos, fijaros. Por ahora aguanta. Pero va a ser poco tiempo. Nos queda una hora de tiempo de juego. Y chicos, vamos a barrer del mapa a un ejército de la Unión, muy superior al nuestro. En cantidad de tropas, no en calidad. Pues que mejor que misureños no hay nada. Pero. Otra unidad. Venga, venga, venga. A ver si rendiros. Estaría bien que os rindieseis. Vamos con Macor. Sinclair. Aquí viene la caballería de Devin. No sé a lo que viene, pero bueno. Adelante. Vamos con Garnet. Ahora sí ha sido el momento, como veis, de sacar esas tropas de aquí. De las posiciones. La artillería es inexistente ya. Y ahora vamos a continuar para ver si capturamos fuerzas de aquí. Si se rinden más tropas. Y aparte de que acabamos la batalla antes. Puede ser que. Fijaros que están completamente acorralados. Voy a sacar a Henry. De esa posición. Vale. 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 Bueno, Borgar tiene que estar completamente reventado. Muy cansado. Kershaw está solo cansado. Ah, no. No, no. Cansado solo. Impresionante. Con el Tomás Higan ha muerto. De la unión. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Venga, compañeros. Nos falta poco. Para capturarlos al ejército entero. Es increíble. Un ejército en superior. ¿Cómo se va? Del campo de batalla. Solo le quedan 4300 en el mapa. Bueno, aunque algunas brigadas, como habéis visto durante la batalla, han perdido muchos soldados y no han hecho muchas bajas, pero hay otras que se han cebado directamente con el enemigo. Por ejemplo, esta, fijaros, la de Mason, ha perdido 593 y no ha hecho ninguna baja. Pero luego si miramos, por ejemplo, la de Borgar, aquí lo tenéis, miramos la de Harris, miramos la de Kershaw, hay muchas que la de Griffin incluso, habiendo perdido casi 1000, ha hecho 1700 bajas, en fin. Vamos, vamos, 47, creo que me puedo cargar el reloj antes. Bueno, este ejército tiene 33.000, no, 30.000 soldados en el campo, ellos 3.000 y algo. Ahí están, que bueno. Bueno, yo creo que con alguna descarga que otra, se van a terminar largando. Vamos con Borgar, aquí. Voy a llevarlos a paso ligero todo el rato. Uff, madre mía. En qué están los pobres reventados. Pero muchas veces las batallas se ganan andando, aunque en este caso ha sido luchando y andando las dos cosas a la vez. Bueno, como veis, ahí aguantan. Bueno, están ya en el borde del mapa. A ver si podré capturarlos. Vamos a cargar con la caballería. A lo mejor podemos, con suerte, capturarlos. Sería mejor que huyesen, vamos. Vamos a ver. Vamos a la carga ahí también. Va, directamente, lo habíamos capturado. A la brigada esta de Ian, parece que pone que está oscuro. Ian se ha rendido, aquí viene. Bueno, chicos, Victoria Laurenhill. Gran victoria con, bueno, como veis, teníamos aquí a nuestros comandantes Richard Anderson y a Robert Lee. Ellos tenían a Warren, Sheridan y Hancock. Sheridan, lógicamente, estaría al mando de la caballería. Y Hancock, que estuvo al mando del segundo cuerpo en la batalla de Gettysburg, que todavía no me acuerdo. Bueno, pues ellos han desplegado 56.367 soldados con 3.807 de caballería y 246 cañones en 6.000 hombres. Han perdido 34.758 de infantería, 140 cañones, o sea, casi más de la mitad de soldados de artillería, 2.415 de caballería y desaparecido 2.735. Nosotros, de un ejército de unos 15.000 soldados de infantería menos, 41.965, hemos perdido a 14.025. Nos hemos quedado con algo más de 31. Hemos perdido 47 cañones y hemos perdido 351 de caballería, que está muy bien, cero desaparecidos. Los objetivos todos cumplidos, las unidades, las que más muertes han hecho, bueno, fijaros qué barbaridad. La brigada de Gettysburg, casi 5.000 bajas. Ha perdido 780, pero ha hecho casi 5.000 bajas a ellos solo. La de Ransom, 3.874. Harris, 2.694. Gershaw, 2.355. Y sigue, la unidad que más bajas ha hecho de la Unión ha sido esta artillería de Slipper, con 1.328 bajas. Oficiales, Bilduwas ha ascendido, Andrews, Sinclair herido, Cramson y Atkinson han ascendido, Borsimer herido, Andirle herido, no ha muerto ninguno, eso está bien. Ha ascendido Seale y Mahone, y Curtis ha ascendido. Bienes capturados, bueno, pues 12 Napoleones, rescatado, capturado, Banside, Springfield 1861, todo este armamento, 1.863, Infilpad en 1.853, suministros, fijaros qué barbaridad. Más cañones, Mississippi, más suministros, más rifles, bueno, rifles Richmond que son muy caros, 3.149. Chicos, batalla de lujo, en Lauren Hill. La Cruz de Honor es sudista, y hemos desbloqueado un logro de Steam, esta Cruz de Honor. Bien, puntos de recompensa, un punto de carrera, 8 de reputación. Hemos intercambiado prisioneros, y tenemos 877.000, podremos subir, no podemos subir más. Y aquí tenemos el problema, de que este oficial de división, pues está herido ahora. Vamos a ver cómo reparamos este daño. Hace falta un Teniente General ahí. Bueno, estos son los de cuerpo. Teniente General, Teniente General, o Comandante de División. Tenemos un General de Brigada al mando de la Quinta, pero bueno. Chicos, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Sí, nada, 91 puntos, tenemos más moral, pero no necesitamos, moral de 12, pero no necesitamos soldados. Tenemos 120.000, muchísimo. Veremos lo que podemos vender, que no nos haga falta. Y tenemos un puntito más de carrera, que se lo vamos a dar, no sé si dárselo a la munición o a la economía. Entrenamiento. Menos 65% al coste de los veteranos reclutas. O lo damos a entrenamiento y tenemos el máximo, o se lo damos a la logística para tener algo más de munición. Venga. A la logística. Tenemos algo más de munición en batalla. Chicos, pues como siempre me quedo arreglando los cuerpos, y os veo en el siguiente episodio, que será la batalla de The Cold Harbor. Me despido de vosotros. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal para no perderos nada, darle la campanita. Y ya sabéis que cualquier sugerencia sobre el juego, comentarios o sobre otro que queráis ver en el canal, lo podéis hacer en la caja de comentarios. Os mando un saludo muy grande, que paséis muy buena tarde, y hasta el siguiente vídeo.